Estoy amor Y me dirás que las cosas ya no son como ayer Me dirás que has perdido la ilusión, dírate Me dirás que te marchas a un lugar a vivir Que otros sueños llenarán tu corazón Me vienes a decir Que no es lo mismo tu existencia, que te falta mi presencia, que me extrañas Me vienes a decir Que por tus ojos llueve a diario y tu futuro calendario se te empaña Me vienes a decir Que has descubierto que aunque lo menospreciabas en tu vida fue mi amor Lo único cierto Te tengo que decir Que no es lo mismo mi existencia, no me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que siempre tus sueños Y mis sueños No te vayas de mi vida Ven, espera un poco Ya ves que estoy muy triste Y casi estoy llorando No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida No te vayas, todavía yo me vuelvo loco Si piensas de mi vida Si piensas de que esta noche lo nuestro se acabó ¿Qué haré mañana sin verte? ¿A dónde iré ¿A dónde iré A dónde iré Si no vuelves ¿A dónde iré ¿Quién me dará tu cariño Si tú no estás aquí? ¿Qué haré mañana sin verte? ¿Cómo vivir con mi pena? ¿Qué haré mañana si aún guardo Mis besos para ti? Con el permiso de mis sentimientos Voy a olvidarme de lo que ahora siento Con el permiso de mis sentimientos Lo que es amor cuando viene de ti Y se viste de tormento Con el permiso de mis sentimientos Quiero lanzar todo lo tuyo al viento Porque es absurdo que por un sentir Lo que ha de le vivir Me mate a fuego lento Con el permiso de mis sentimientos Tranquilamente seguiré adelante No será fácil pero es el comienzo De salvar mi amor Que es lo más importante Con el permiso de mis sentimientos Yo no merezco lo que estoy viviendo Porque aunque todo te lo he dado a ti Cariño, amor, calor Nada estoy recibiendo Con el permiso de mis sentimientos Pondré razón Pondré razón a todos mis sentidos Y como pago a lo que tú me das Voy a cambiar tu amor Por un oscuro olvido Con el permiso de mis sentimientos tremendo Por un oscuro a ti Por un oscuro a ti Gracias.